Escondidas a mi vida En Dios, escondidas a mi vida En Él, en Él mi vida está muy seguro Mi vida, en Dios, está muy bien El diablo no lo puede tocármelo El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Dios El diablo no lo puede tocármelo El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Él Escondidas a mi vida en Dios Escondidas a mi vida en Él En Él, en Él mi vida está muy seguro Mi vida, en Dios, está muy bien El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Dios El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Dios Escondidas a mi vida en Dios Escondidas a mi vida en Él En Él, en Él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Dios El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos de Dios Porque mi vida está en las manos